La búsqueda, y es así, es un asunto de Estado. Nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro. Lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número. El problema que se está realizando, en términos de forma, ya me referí, es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas, pero también se tiene que sumar, y es el otro punto, a la intención que se tiene con este ejercicio, que no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar más personas. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que es el reducir la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno.